los sabores tú si trompa seca eres un donada porque de claro que estás con la ballena ciudadano y valen chicos andan muertos de ambas rimándose con el suegro ah pero al menos que hay otro lugarito tú no le cuentas a tu cliente que estuviste en la cárcel por pandillero no creas porque eres pandillero de guatemilita yo no soy pandillero yo soy de rancho más loco que los pandilleros nosotros no hablamos mucho yo te la saco y te la voy a zampar en tu pinche cabeza toda que hasta los sesos van a brincar yo no necesito andar con pandillas nada yo solo pinche pocos huevos pinche marucha don Pepitas si usted quiere hablar con la gente mi gente o con su gente usted también voy a hablar hoy muy bien con ellas hable con ellas porque yo ya les dije que lo apoyen pero ella está en cambio de opinión hable con ellas y si usted va a tener todavía a las magistradas en lacras no se preocupen déjenla que digan las viejas lo que quieran que insulten lo que quieran ay panzona ella panzona me da asco te lo juro por Dios yo no sé como te como dices que te voy a agarrar me da asco vieja mi esquerosa la verdad estás bien pendeja quien te va a querer como mi vieja me da asco be perra maldita todos hijos de formas como los cotines tarados y mongolos pero don pibas dijo oye que no me meta con niños no yo no me meto con niños me meto con los perros que se meten con mis hijos y a estos perros de california les voy a pegar por debajo de la lengua la lengua por debajo de la mierda y de este hermoso la lengua Así que no digas, panzona, que tú me traes en la mira. Yo te traigo en la mira a los dos perros. ¿Crees que la putera que les acomodé hace cuatro años no me voy a acordar porque volví a los averguiar? Los voy a averguiar. Y te voy a mandar a volver al hospital. Te voy a mandar al hospital otra vez, hasta con oxígeno. Mejor hágame. ¿Piensan que yo le tengo miedo a la pinche panza de jabalí? ¿Está loca? ¿Piensan que yo le tengo miedo a la pinche panza de jabalí? La verdad que sí. Tiene mucha razón, muchachas. Mari Preciosa. ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Mari Preciosa? ¿Dónde está Mari Lena? ¿Dónde está Mari Lena? ¿Dónde está Mari Castano su llave? ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? Todo bien, gracias. Escucha, echando los barritos, estoy en la piscina. ¡Guau! Bien como usted, Rubén, señorita Castano, que está en la piscina, echándose un bañito bien rico ahí, en el clima tan agradable en las Flores. ¡Guau! 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 Veo lo que dijo. Veo lo que dijo. La, esta viejita, la botellera dijo. ¿Ay? No, creo que Chimuelo haya ido a rebajarse con el piscina de ese. ¿Tiene miedo? No, las botellas, que al chimuelo se le salga de su corral. Las botellas tienen miedo por otro mal, la traicionada. El chimuelo tiene hambre de dinero. ¿Saben por qué el chimuelo ya no hace mucho directo y video? Pues su realidad es una mierda ahorita. Si él saca directos, van a ver la mierda que están viviendo los chimacos. ¿La verdad? No, 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 no. ¿No? No. No. Claro que no, chavos, no. ¿Están con tu todavía? No creo. No creo que esté un separador, no creo. A ver si no creo. Sí lo va a votar, pero cuando... Cuando regrese. Esa mujer se fue a operar para encontrar un hombre que tenga dinero. Se fue a operar para encontrar, no sé, una persona que tenga una clase en casa media. Que tenga un buen trabajo. Por eso. El chimuelo solamente lo utilizaron. No están separados. Sí se van a separar, sí. Pero hasta que encuentre la 4x4 alguien que le aprezca más. Sí. Ok. Un plan que pasa con toda la fileta. Madre más en 20%, un plan merci. Hay menos que seguir pagando los créditos. No, pero ¿encontró la cirugía? ¿Encontró la cirugía? ¿Encontró la cirugía? ¿Encontró la cirugía? ¿Encontró la cirugía?